El mundo de la posventa ahora tiene su propio programa y se llama Dosier, la palabra de los especialistas del rubro, los planes de mantenimiento para cada vehículo, los repuestos que encontramos en el mercado y las soluciones a esos problemas que todos podemos tener. Los sábados a las 13.30 horas por la pantalla de El Garage TV.